muy buenas a todos compañeros qué tal estáis bienvenidos a un enfrentamiento clásico batalla de las ranked vamos a mostraros una batalla chulísima en la que vamos a utilizar a nurgle para enfrentarnos a kislev tenemos aquí en el frente de dos unidades de nurgletes como podéis observar con la formación perpendicular vamos aquí a intentar resistir un proyectil que nos puedan realizar de manera más eficaz y alguna carga que nos pudiéramos llevar también para que los nurgletes aguanten ya que al final son pocos en el número debido a que por cada pelotoncillo están tan agrupados que son pocos entonces bueno pues puestos así conseguimos hacer un mayor rendimiento de esta unidad no son unidades que vayan a destrozar cuerpo a cuerpo simplemente meten ese veneno y pues un daño muy pasivo no tienen nada de armadura entonces cuanto más pueda aguantar en el campo de batalla mejor tenemos justo detrás para sacarle beneficio a este tipo de formaciones dos unidades de gloriosos portadores de nurgle que disparan esas dos ráfagas de proyectil con veneno que se considera también proyectil de penetración son esos escupitajos tan dolorosos que tienden a tirar y nada de luego cuerpo a no lo hace nada más también buenos estados luchando y demás lo único pues eso baja armadura obviamente ya que las unidades de nurgle van así sin ningún tipo de coraza no entonces pues nada tener en poco alcance como podemos ver por aquí pero bueno pueden hacer una gran labor si llegan a impactar ese proyectil no hay que olvidarse que es un puede decir con penetración de armadura y duele muchísimo debido a que somos muchos no son pelotones bastante grandes jugad lo hemos traído aquí también con su poder de penetración de ese proyectil que puede lanzar también dispara muy lejos hace muchísimo daño con su proyectil y puede hacerlo bastante bien viene aquí montada en el sillón y estoy más cómodo que la hostia y bueno también al final es un personaje tanquea muchísimo gracias sobre todo a la salud que tiene fijaos casi 15.000 de salud es súper duro el cabrón este y encima con sus curaciones que se pueden lanzar y bueno he aplicado la potenciación en área del discurso de la plaga del padre de la plaga queda aquí más cuerpo cuerpo y liderazgo en zona oleada de nurletes que es para ir cagando hasta tres unidades de nurletes acordaros que esos nurletes podéis explotarlos vale se empiezan a luchar cuerpo a cuerpo y si prefieres explotarlos y que les den o están jodidos ya de vida o ves que se van a desvanecer y quieres usarlos así pues los tiras no los explotas lo único que claro pues hay que estar atento no debido a que llegue ese momento y si te acuerdas pues le das y si no pues mala suerte contagio virulento que quita 40 la defensa cuerpo a cuerpo a un rival también puede venirlo muy bien solo que aquí tenemos dos usos nada más sobre todo eso está guay cuando hay que cazar al igual que este hechizo la miasma igualmente quita cuerpo a cuerpo y bonificación a la carga vas a recibir un ostión aplicas la maldición no recibes un ostión ya más ligero y encima pues luego le vas a devolver bastante daño también tenemos la maldición del leproso que nos aumenta la armadura a resistir y encima parte del daño que recibamos cuerpo a cuerpo vamos a devolvérselo al rival no es como que te haces auto daño como que te pegan y esa corrosión de se hacen daño la ebullición pestilente que la explosión que de este tío ya lo conocéis abundancia carnosa que ya va dando las regeneraciones y bueno ya todas las pasivas que trae este hombre hay que dejárselo porque todo me dice aquí va metiendo regeneraciones maldiciones en área para quitar cuerpo a velocidad todo esto viene de maravilla no conducta arcano también para que no dejen de disparar para hacer daño no y meternos ahí cuerpo a cuerpo y destrozar las unidades de de kislev tenemos las unidades de nurgle vale malditos de nurgle para meternos y rodear bastante velocidad furia asesina de gran destrucción encima también aplicamos ese veneno que lo pueden hacer bastante bien y unos portadores de plagas normales sin disparo de proyectil que también lo hacen decentemente bien son 50 céntimos a 50 céntimos 50 de oro más económico que los malditos y bueno pues más que nada me los he puesto porque no me cabían una de malditos lo que más me gusta de estas unidades es que al final tienen una formación un tanto más dispersa que los malditos malditos están más cerrados y juntos entonces si no disparan un proyecto y cerrado pues al final los malditos reciben más daño no que esta gente sobre todo con un tipo de artillería y demás no lo único si diferencia pero bueno que cuerpo a cuerpo al final rinden más los malditos que los portadores de plaga tenemos también un cultista le hemos aplicado la invocación para tirar una unidad de portadores de plaga que nos puedan venir bastante bien y sobre todo y más interesante aquí está aquí está el azote del guerrero maldición en área también para quitar daño por armas al rival constantemente esto va a estar jodiéndole la vida y bueno y la nube de boscas que también nos mejora aquí un poco el cuerpo cuerpo tenemos la bestia de nurgle con regeneración también capacidad de tanqueo bastante interesante y con penetración de armadura puede venir bien no para ir metiendo por ahí unos daños y demás pero vamos a lo mismo gracias a esa maldición en área que quita velocidad y daño cuerpo a cuerpo pues también nos puede venir bien contar con estos personajes para ir jodiéndole los estados a rival y que nuestras unidades al final consigan hacer una gran labor con despliegue en vanguardia a ver el parquita ya no tiene nada no con despliegue en vanguardia me he traído dos unidades de furias vale las furias de aquí del caos de nurgle que al final más de lo mismo no pues si tuvieran que tirarse por la espalda sobre todo del rival ya que normalmente las unidades de x-leptoas tienden a ser tipo híbridas no en plan cuerpo a cuerpo y de proyectil entonces pues ellos pueden recibir bastante daño pero bueno pueden venir bastante bien si el rival no se lo espera meter una buena carguita nunca viene nada mal algo de perros o algo de unidades con despliegue en vanguardia por detrás las tenemos aquí arriba volando no dos unidades vamos a ver qué se ha traído nuestro rival para empezar bueno ahora iremos a ver eso se ha traído dos unidades que las tienen los flancos de la guardia del hielo con espadas acordaros que traen esas flechas de proyectil doloroso daño mágico daño también por de hielo no de congelación que nos jode los estados con bastante alcance mucho dolor de proyectil y luego cuerpo a cuerpo lo hacen bastante bien vienen con esa inmune a psicología y bueno se las ha traído versión espada vale versión para ir cuerpo a cuerpo no se ha traído la lanza de bonificación contra grande una en cada flanco y ahí las tiene una unidad de guardia del zar para defenderse con su gran escudo de plata y bueno meter ahí buenos ataques no traen penetración de armadura pero son unidades que tanquea muchísimo hacen mucho daño tienen 90 de armadura y resisten como auténticos titánicos ya los hemos visto en otras batallas que han rendido bastante bien cosas acorazados que más de lo mismo su escudito y disparo con ese pistolillo que traen aquí no traen penetración esta pistola no penetra armadura así que al final tampoco es una unidad que vaya a ser muy letal a distancia pero bueno tampoco es que tenga mucho alcance que digamos pero nos puede hacer bastante daño porque nurgle pues no tiene armadura entonces sí que podemos comer bastante tenemos aquí unos estrés y estos que disparan con ese proyectil de penetración debido a la escopeta que tienen aquí mezclada con su hacha cuerpo a cuerpo también penetra en armadura así que pueden hacer una gran labor no traen escudo por eso los trae más atrás y bueno pues imagino que viene aquí un poco la defensa no del pequeño grom que tanto cuerpo a cuerpo como a distancia hace bastante buena labor también trae muchísima armadura como puedes observar 105 armadura y nos puede joder bastante sobre todo tenemos a identidad de grandes que esto nos puede perjudicar bastante y la verdad que no mola se ha traído aquí que hasta ahora no lo hemos visto es un patriarca para meter curaciones con sus estados y algunas potenciaciones por ejemplo el rugido de usum que mete aquí más bonificación a la carga y liderazgo esto yo creo que viene bien si vas acompañando una caballería una caballería que pueda llevar kislev este hombre lo trae montado pues a la hora de hacer la carga aumentas la bonificación de carga y el liderazgo y el combate entonces yo creo que puede venir bastante bien trae también la potenciación para meter aquí el vigor al 100% bueno regeneraciones como hemos hablado el himno de batalla de thor que mete aquí cuerpo a cuerpo en áreas y si quiere puede venir bien aunque vaya a pata y bueno ya pasivas también mete liderazgo defensas aquí más defensa y ataque cuerpo a cuerpo zarina catarin se ha traído ni un paso atrás para poner esas potenciaciones no que ya conocemos de liderazgo y defensa esquiras de hielo explosiones de hielo el aliento de hielo todas esas cosas ha traído también la capa de hielo para jodernos la velocidad y posiblemente cazar alguna entidad pero bueno va a pata también así que es una versión inofensiva entre comillas sus hechizos no es lo que más hay que temer las cuchillas glaciales que potencian alguna unidad me meten aquí más daño en armas básico y penetración de armadura más cuerpo a cuerpo no la helada mortal que nos jode a un bueno esto para entidades únicas no se lo puede tirar a nuestro general también para jodernos y hacernos daño y ya el corazón invernal para también quitar velocidad bueno todos los hechizos que esta tía trae y potenciaciones aquí están no incluido el escudo de escarcha que mete aquí más armadura y resistencia al proyectil a sus unidades en área conducta arcano y la capa de cristal que le da resistencia más 20 a los daños eso es siempre esencial no la capa de cristal yo creo que esta tía no hay que quitársela nunca bueno pues con estas unidades vale de digamos de tanqueo para rusia no meternos cargas y hacernos la vida un poco imposible osos de guerra con penetración de armadura ellos también muy resistencia y bonificación contra grandes unidades que pueden ser muy letales hay que tener mucho cuidado también son muy caras y las unidades de los trineos de guerra ligeros también tiradas por osos penetración de armadura cuerpo a cuerpo disparo en movimiento con penetración de armaduras si no recuerdo mal efectivamente nos puede hacer bastante daño no estos tíos aquí montados en el carro nos pueden joder a distancias vamos a intentar cazarlos con estos hechizos de quitar velocidad y demás y a ver qué tal se nos da vamos a dar a play a ver qué nos encontramos como siempre digo muchas veces vamos a intentar utilizar el mapa a nuestro favor y bueno podemos ver aquí una colina no vamos a intentar buscar esta zona de aquí que nos puede dar una bonificación para tener mejor ángulo de disparo y ya y apoyo hacia nuestras unidades y visto de que trae aquí unidades que por cierto ya me están disparando de movimientos y demás pues ser un poco molesto no si estamos costa arriba mejor vale dejamos nuestras unidades de los letras que sean los que reciban el proyectil están protegidos por este proyecto de los colores exportadores de plaga jugadas que lo ponemos un poco en el centro y vamos a empezar a disparar a distancia con nuestros escupiñajos a intentar molestar no como veo que el rival está por aquí rodeando y demás yo digo éste no está pendiente de lo que se está encontrando aquí así que vamos a movilizar nuestras furias y vamos a meter una buena carga tanto a los stress y como al cañón el cañón lo vamos a tener difícil porque va muy muy acorazado pero por lo menos no me van a disparar ahí están recibido muy buena carga estamos aquí metiendo el buen daño y de momento no se está enterando ni de lo que está pasando no está tan centrado lo que hay ahí adelante ahora iremos a verlo que no se encuentra me mete aquí una buena carga hacia nuestros nurgletes pero le quito velocidad gracias al cubaz nos mete menos bonificación de carga menos corto cuerpo nosotros respondemos normalmente ve la gente a nurgle dice no van a disparar sí 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 vamos a disparar le hemos tirado unos buenos escupitajos le hemos hecho daño los nurgletes se han intentado trabar y nada al final el rival se da cuenta no se aleja un poco antes de que la cosa se complique pero bueno si se despista igual podemos todavía enganchar gracias al hechizo y el veneno pues podemos jodele bastante me sigue rodeando con los osos se piensa que no me di cuenta yo empiezo a movilizarme ahora mandaremos aunque sea la bestia de nurgle aunque con bonificación a contra grande me puede hacer mucho daño no podemos tanquear bastante sin miedo porque tenemos luego regeneraciones y demás y mientras no nos termine de cerrar la unidad no debería de haber ningún problema vamos a girarnos para disparar el proyecto y a ver qué tal por aquí un poco ahora volveremos con los nurgletes que no se alejen demasiado están siendo también un poco protegidos con esta unidad no que les puede dar una resistencia porque ahí vienen de vuelta y vamos a visualizar que de aumento rival sigue sin darse cuenta de que las furias están aquí haciendo una gran labor como podemos ver los estrés y están recibiendo la del pulpo estamos aquí totalmente haciéndole el incordio pero el pequeño grome en cambio con toda esa armadura no conseguimos darle buenos bocaos también las unidades parece que están un poco tontas no consiguen del todo morder bien están ahí un poco atrofiadas y esto es malo porque el cañón pues se está complicando y conforme va pasando el tiempo puede ser que rival se dé cuenta al final de que estamos aquí jodíndole pues nada bonita carga que se ha llevado a la bestia de nurglet no lo hemos perdido le tirado otra vez también el hechizo es el que le quita esa bonificación a la carga le hemos respondido con el proyecto como podéis ver el proyecto con penetración de armadura y monesto aquí un poco volvemos a lo mismo vamos a seguir tanqueando a ver si conseguimos hacerle daño creo que se empieza a dar cuenta veis que ese hostia que me está disparando con puta pues nada por lo menos hemos conseguido quitarle casi la mitad de la salud a esos osos no que se mantengan a distancia hoy no es vuestro día chicos y bueno ahora volveremos a formar no aquí nos están jodiendo bastante los carros a distancia de momento están cómodos aunque bueno van gastando su munición contra los nurgletes y eso es algo que que es bueno para mí no porque las unidades mías que verdaderamente son valiosas no como fugaz el resto de gloriosos portadores de la plaga malditos están intactos y al final viene bien al final conseguimos trabar las unidades de los osos de nuevo metemos otra vez daño les quitamos armadura venimos con más unidades para intentar aquí taponar al final rival se retira ahora sí por completo nosotros ganamos espacio con la furia porque ya se había dado cuenta y había vuelto a dar apoyo pero fijaos qué caro le ha salido contra los estrés y la acción de estarse despistado no siempre hay que estar echando un ojo a tu ejército si estás muy alante porque te puede pasar cosas así vamos al final se reposiciona un poco ya más cerca de sus unidades para tener a rango de disparo pues si se tienen que girar fijaos también como hemos destrozado la guardia del zar a distancia con jugar o sea jugar se ha enseñado con él prácticamente la neutralizado y bueno nos posicionamos de nuevo vamos a intentar ponernos al alcance ahí está disparando ese proyectil con penetración rompiendo esos carros haciéndoles bastante daño aquí se vuelven a llevar una segunda ráfaga muy dolorosa ojo porque funciona muy bien son muy caras nuestras unidades pero ese proyectil al final nos ha disparado veces pero no dispara más veces hemos dejado los carros y los trineos muy 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 castigados donde están los osos aquí están se viene aquí a rodear al final se va a volver con los osos para estar un poco más defensivo de verdad nosotros una vez ya castigadas seriamente sus unidades de movilidad vamos entonces ya avanzar con todo el ejército por aquí igual nos tiramos con las furias intentamos castigar a sus unidades de la guardia del hielo no son las que traen la lanza entonces pensaba que podríamos hacer aquí buena labor si es verdad que me tira aquí el hechizo para joderme con las magias encima también va a llover el proyectil pero bueno algo de daño amigo se puede hacer mi idea era ya tratar de sacrificarlas no que me disparen a distancia intentar debilitar y llevarme por delante todas las posibles debido a los hechizos y proyectiles bueno pues hemos recibido mucho daño pero por fortuna nos hemos podido llevar prácticamente la mitad de la unidad no cuerpo a cuerpo está muy débil ahora mismo como podéis observar y es el momento de ir al frente los carros conseguimos trabárselos un poco como podemos observar aquí los nucleos son muy rápidos al final las distancias también seguimos disparando intentamos destrozar va bajando la vida pero no va perdiendo los modelos de unidad creo que habían cuatro y ahora sólo tres pero sigue manteniéndolos y esto todavía nos puede hacer bastante daño seguimos aquí al frente antes de que nos lleguen a disparar vamos a tirar los malditos a ver si pudiéramos llegar cuerpo a cuerpo aquí recibo muchísimo daño que es verdad también con los cañonazos pero bueno vamos a llegar cuerpo a cuerpo ahora sí es cuando los malditos van a trabajar en condiciones vamos a hacer daño esto ya se queda aquí ataponado seguimos aquí cerrando fijaos al final hemos podido cazar varias unidades de los de los carros así que momento de ir para adelante es que eso me puede hacer mucho daño mientras estamos cuerpo a cuerpo se lanza con los osos contra jugar aplicamos la armadura el reflejo del daño con su cuerpo tiramos reducciones de velocidad y aparte con los portadores de paralaga de nurgle damos una cobertura no para jugar no se quede solo al final los osos estaban debilitados debido al a esa primera modos escarabuza los primeros ataques que hemos realizado al principio a la batalla entonces no se puede quedar mucho tiempo porque no va a poder con él tenemos muchísima salud 14500 todavía es imposible que eso me pueda deteriorar y más si lo llevo no acompañado aquí nos va a tirar una posible carga lateral nosotros respondemos con proyectiles estos osos no me pueden hacer daño no quiero que esto ocurra el poco proyectil que nos queda lo ideal sería gastárselo aquí a ver si vuelven a disparar otra ráfaga y nada taponando tenemos aquí el cultista que viene aquí a taponar esta unidad de cosas los malditos al final están cayendo contra la guardia de estar porque había venido al apoyo de esa unidad la invocación del cultista la lanzamos contra la guardia de hielo nos van a hacer muchísimo daño así que qué mejor que sea una invocación a que se vaya a llevar aquí el daño como podemos observar nos interesa bastante que este tipo de batallas viene aquí el cabrón este como se llama el sacerdote a meternos aquí buenas hostias nosotros respondemos con nuestro cultista el cultista lo necesitaremos con vida porque él mete esas debilidades no cuerpo a cuerpo y demás entonces lo necesitamos que sobreviva viene aquí va a ser castigado seriamente no hay que ir a apoyarlo ahora mismo por aquí más de lo mismo luchando mete potenciaciones contra la guardia del zar ahí está las cuchillas glaciales para aumentar sus daños y demás pero aún así son tan débiles y son tan pocos el número más que guapo no el hielo como que se cubren ahí la mortal y va a intentar que resistan todo lo posible nurgletes gastándolos contra las unidades de las tías de esta no la guardia del hielo primas de las hermanas de abelor los nurgletes ya pasan a mejor vida la bestia de nurgle muy sufrida que había estado luchando contra los osos va a intentar regenerarse aunque ya se le aplica el límite ahí está tiene 1700 de daño vamos a tener que buscar ya combates más suaves para ella mantiendo aquí buenas hostias y demás a todo esto ahora sí que me van a focusear a tope con con esa guardia del hielo pero bueno intentaré taponársela a ver si antes de que me mate a todo esto jugad está entero o sea no teme a nada el tío va apoyando a sus unidades metiendo bonificaciones en área y destrozando todo lo que se pueda estos nurgletes invocados voy a intentar tirárselos a la guardia de hielo esta que puede también hacer mucho daño a distancia jugad y bueno llegan aquí apoyo no de unidades el cañón se está quedando sin munición eso es bueno para mí vamos con la babosa a ver si conseguimos que no muera y que luche veis ahora ya obligamos a que luchen cuerpo a cuerpo ya por lo menos dejan de disparar y aunque al final me revienta en la unidad pero bueno ya ellos van a salir castigados debido a que estaban bastante debilitados los nurgletes interceptados por los héroes que no persiguen a los estrells y que estaban ya que se querían ir a su casa pero por fortuna aquí vamos ganando la batalla se me desvanece la bestia de nurgle que había hecho una gran labor ahora llegamos atrás con los como eran los maravillosos estos gloriosos portadores de plaga le metemos buena carga ahora sí la bestia de nurgle se puede ir tranquila porque aunque vaya a morir ahí está pero ha hecho su función tanquear todo lo posible y que esa munición no me destrozara a distancia esta unidad la tendríamos ya cerrada por aquí tenemos ocupado al patriarca sin ningún tipo de problemas hacer de este venimos con jugadas a meterle buenas hostias a catarina a ver si no se nos escapa mucho acompañado de nurgletes y de hechizos de mierda vamos a intentar o sea de mierda no que sean malos sino que retiramos mierda no vamos a joder a tope no a la farina unidades ya se le empiezan a retirar por fortuna para el rival se le repliegan justo antes de abandonar el campo de batalla por aquí venimos así nos pudiéramos ya cargar al pequeño grom fijaos que estamos dándole pero tiene tanta armadura que está siendo muy costoso encima por la espalda vamos recibiendo unos picotazos de las malditas estas guardias de hielo no malestándonos bastante vamos a intentar solucionarlo con estos malditos que los tenemos aquí a ver si pudiéramos emprender una buena carga por la espalda eso podría ser quizás devastador invoco unos nurgletes para que apoyen a ver si pudiéramos destrozar el pequeño grom es que luego cuerpo a cuerpo también mete buenas cargas no y hace daño entonces quiero debilitarlo a ver si fuera posible pero es que me están fusilando no a distancia fijaos que para que veáis lo peligroso que puede llegar a ser o sea están tan débiles a punto de irse y aún así quedan bastante modelos de unidad y con ese proyectil tan doloroso me está jodiendo la unidad esos portadores de plaga estaban casi impolutos tío estaban enteros y que me está jodiendo muchísimo imaginaros al principio de la batalla si no conseguimos joderles y rusearlos y marearlos tanto el daño que me podrían haber hecho la guardia de hielo eliminada se queda sola zarina empieza aquí intentar huir al no ir montada bueno se sube así como en este pedazo de bloque de hielo no si fuera aquí la mujer de hielo y nada va a intentar pues eso aprovechar su velocidad no que le da eso para para huir nosotros vamos a intentar de perseguirla yendo el núcleo que es como tiene que ir nurgle todo lo posible pero tiene aquí apoyo de estrell si sin salud de cosas sin salud que habían aguantado no habían abandonado a la batalla y bueno nada van a cebarse antes de que lleguen cuatro cuerpos y ahí está estamos recibiendo bastante daño pero bueno nosotros tenemos el cultista entero fugaz está prácticamente también casi a tope de salud aquí ya llegan los nurgletes con esta formación que me está permitiendo llegar con ellos fijaos hasta el final de la batalla algo ya muy difícil con los nurgletes digamos que meterte nurgletes y que te aguanten al final de batalla hoy en día es prácticamente imposible y entonces pues mira para que veáis que esa formación al final funciona luego ya poco a poco en el cuerpo a cuerpo como son unidades tan móviles al final ellos solo se van abriendo aquí ya llegan las unidades de los gloriosos portadores que están ya reventados de toda la caminata que se están pegando tanto a michelin al final sale costoso estrell si se van a ir a su casa y ahora para siempre viene jugaz acompañado con un poco de unidades de los gloriosos portadores lo mismo estamos aquí todas las potenciaciones para joder los estados vamos a partir de la cara y como podéis observar el pequeño grom todavía que atascado y aguantando es algo increíble metimos al final una cara con los malditos pero como lo hacen también las guardias de hielo nos devolvieron daño no y al final consiguieron resistir no fue suficiente el daño que pudimos hacer entonces los malditos se largan con 500 de vida ya ya no van a volver replegan aquí un poco pero se luego se vuelven a ir está muy titubeante muy jodido yo lo intento lanzar a ver si por lo menos consigo taponar pero nada consiguen seguir disparando ahora mismo el objetivo es nuestro general le va a ser imposible bajarme la salud ya con lo que le queda 10.000 de salud es imposible todavía me quedaba una regeneración y nada como podéis observar ya la batalla va a terminar aquí conseguimos neutralizar el ejército el sacerdote se le pira también sólo le queda zarina y el pequeño grom que es indestructible llevo pegándole desde el principio la batalla con las furias luego nurglete luego tal madre mía el vomito se ha pegado volvemos y rodeamos por este lado intentando cerrar ya unidades está controlado no queda esto y al final esta unidad que ya se ha quedado sin munición la guardia del hielo aquí vienen van a intentar cargarnos por la espalda hago un clic para atrás para que no sea totalmente por la espalda ahí está pero nada esto lo tiene ya perdido guapos tío la verdad que a ver jugar con nurgle es divertido tienes que tener en cuenta pues esas potenciaciones de pasión de resistir de poder aquí un poco utilizar todo ese veneno todas esas maldiciones y demás y nada y aprovecharte de ello no resistir al proyectil de tus unidades verdaderamente tan que adora no que son las que aguantan hasta el final de la batalla que son las que veis pues se mantengan con la salud al máximo que es en munición no te no te dé aquí y eso pues luego te permite alargar la batalla hasta el punto de que el desgaste pues te sale no a ti a favor brutal este hombre ahí lo tenemos pueden salir muy buenas batallas con nurgle al principio era una pasión difícil de utilizar pero una vez ya le hemos pillado el tranquillo como podéis hacerla es impresionante que guapo tiene una captura chulisima tío y nada ha vuelto el sacerdote fíjate sacerdote había vuelto se ha quedado aquí como medio tonto fíjate está intentando pegarle a jugar pero como tiene unidades delante no no consigue ahora así toma vómito en la cabeza ya puedes poner a la la autónica bueno pues nada voy a meter aquí velocidad ahí está una batalla guapa de las que aguantan casi 700 unidades por mi parte 460 por parte del rival mucha élite en pantalla por las dos partes por eso menos números y fijaos jugad que destrozo casi 15.000 de daño que ha metido brutal viene aquí cuerpo a cuerpo también las unidades bueno y a distancia de los gloriosos portadores de la plaga con 6.000 de daño por aquí 6.000 de daño también por aquí ya un poco menos no con casi 4.000 no está nada mal el cultista pues debido a su invocación sus pasivas no nos interesaba mantenerlo con vida y bueno otro golpe de alentar nuestro ejército para que las unidades no piensen en retirarse los malditos que al final bueno 4.200 no consiguieron hacer bastantes bajas también 56 aunque bueno se llevaron unas cuantas ráfagas antes de llegar a combate y eso pues les perjudicó la bosa más de lo mismo ha tenido que tanquear contra unidades muy feroces como los jinetes de aso de guerra y eso me ha perjudicado un poco pero bueno ha sido el objetivo también de muchos proyectiles entonces por un lado no viene mal porque eso me ha permitido que mientras disparan aquí pues no disparen por aquí portadores de plagas normales sin proyectil también buena labor 5.100 fijaos que al final han hecho un mejor función que los malditos al menos en daño aplicado y nada furias 2700 por un lado y casi 5000 por otro esenciales siempre sobre todo en facciones como nurgle y nurgle es que bueno pues ahí estuvieron no es que espere gran cosa de ellas también en la unidad las unidades más económicas que nos podamos encontrar en esta facción pero bueno conseguimos hacer que funcionen gracias a esa formación perpendicular dos o tres en cada ejército más modelos de unidad estos no lo veo yo rentable por parte del rival bueno pues harina muy jodiendo bueno con esos hechizos casi 9000 de daño el hechicero este el patriarca pues nada dando potenciaciones y curaciones a sus unidades la guardia del zar a distancia ha sido muy castigada por nuestro general entonces es normal que se quede así pero si no hubiera hecho muy buena labor menos mal que apuntamos en esa dirección los cosas acorazados bueno aquí tenemos los daños que han hecho prácticamente madre mía 22.500 de daño la guardia de hielo brutal y por aquí 12.000 la guardia de hielo hace muchísimo daño mira que intentado con invocaciones con las furias tal desgastarlas pero aún así que daño me han hecho funcionan de maravilla casi te diría que van mejor estas de espada incluso que las de lanza brutales este estrésis castigados al principio pero al final también se han llevado buenas bajas los carros también mucho daño pero bueno tenemos mucha carne no para resistir 6.000 de daño también los osos que al final no han conseguido matar a nadie y el pequeño grom 23.800 de daño también 184 bajas una auténtica pesadilla el pequeño grom no había manera de destrozarlo vamos es exagerado mira que le he hecho hincapié pero no había forma compañeros espero que os haya molado la batalla resistieron como pudieron los de kislev pero no pudieron resistir al final la pesadilla de lurle os meteré un poquito de lurle en la descripción como siempre y nos vemos en próximos vídeos un abrazo y hasta pronto